perfecto en esta parte lo que voy a hacer voy a cambiar en este caso las bujías y voy a cambiar el empaque de la válvula EGR también vamos a poner el nuevo empaque en este caso del manifold estoy hablando para el Ford Escape del 2008 al 2011 en este caso este vehículo es del 2010 es del motor 3.0 en este caso tenemos 6 cilindros y aquí tengo lo más importante son las bujías en este caso y obviamente también tengo algo como para lubricar estas bujías bueno en este caso les voy a enseñar aquí son estas este elemento muy importante en la cual voy a lubricar en esta zona para que para que no se quede pegado en el motor cuando quiera ser en el próximo cambio ok entonces aquí tenemos todo el equipo en este caso voy a comenzar primeramente desconectando la batería en este caso el cable negativo de la batería para poder realizar este trabajo entonces reitero 3.5 Ford Escape del 2010 muy bien entonces aquí ya comencé desconectando la batería en este caso el cable negativo de la batería ok aquí tenemos dentro de eso está el filtro del aire del motor ok dejamos estos tres esto quitamos estos cuatro ganchos aquí ok algo simple algo sencillo y esto levantamos es como una tapa nada más levantamos esto y aquí tenemos esto ahí está perfecto ahí tenemos nuestro filtro del aire del motor en este caso pues esto es la entrada del aire obviamente aquí esto este filtro pues el que impide la sociedad la sociedad a nuestro a nuestro motor bueno ahora hagamos el trabajo por procedimientos y lo más fácil que quitemos estos tres también estos tres pines o estos tres sujetadores voy a usar nada más este de aquí este alicate o esta pinza de forma como que tenga dos picos algo así ok entonces ahí vamos esto quitamos el siguiente luego pero vamos a ver cómo es cómo es en este caso cómo de qué manera se quita ok listo entonces aquí voy a quitar con la mano más simple lo más lo más sencillo y así también no estar complicándonos porque es importante no complicarse o sea hagamos la el trabajo de lo más práctico para que cada uno de nuestros espectadores pues también hagan el trabajo sin esfuerzo sin esfuerzo alguno y haga lo más fácil ok bueno entonces ya lo quité ahora aquí vamos a desatornillar voy a desatornillar y aquí voy a jalar con esta pequeña pinza el gancho rojito y nada más quito pues el digamos la el cable eléctrico en la entrada en el cable eléctrico de la entrada del aire ok ok entonces aquí nada más esto lo que va a hacer vas a jalar un poco ok para el lado para el lado un poquito levantarle ok listo ahí entonces esto ya va a salir va a salir entonces vamos a comenzar más que todo estamos comenzando y estoy comenzando aquí de esta parte de esta parte y voy a terminar por las bujías ok entonces vamos a quitar parte por parte ahora la pregunta que todos nos hacemos por qué para este modelo tenemos que comenzar a quitar todas estas partes obviamente estos tres se observan y los otros tres están dentro de este manifold de este manifold y de las cuales pues tenemos que lograr llegar ahí con mucho cuidado ok ahora voy a quitar esta parte y nada más también voy a aflojar este tornillo que viene sujeto a digamos al cuerpo de aceleración reitero siempre es de trabajo haz esto con el cable negativo desconectado ok importante aquí abajo también tengo otro pequeño gancho para que pueda soltar ok entonces ahora ahí aquí vemos que hay una pestañita esta pestañita la vas a tirar como para allá no para donde no para este lado sino para allá ok entonces quitas la pestañita pones para allá y esto va a soltar para allá y esto va a soltar para abajo listo entonces ahí te queda libre ok estamos paso por paso de la cual como se llega como vamos a llegar a nuestro objetivo real de cambiar de las en este caso las bujías en este caso ok entonces ya ahí quitas esto con toda tranquilidad esta parte entonces ahí nos vamos acercando cada vez más al manifold en este caso ok bueno en este caso cuando yo quiero quitar el manifold voy a quitar con todo el cuerpo de aceleración sin estar desarmando por partes en este caso ok ahora por consiguiente voy a bueno este es nuestro cuerpo de aceleración aquí tenemos su su conector de la cual vamos a desconectar todos los conectores también los los tubos algunos tubos ok aquí también igual viste que el rojito lo trasladé como para adelante es como para que suelte eso es como un seguro ok entonces aquí nada más presiono y pues ya sale el cable ok ahora aquí también tengo otro cable esto es de la válvula ehr también desconecto esto ok también quito ahí otro cable eso también estos son las digamos los tubos de vacío ok casi no en realidad no es tan complicado estos solamente desconectarlos y este estaría estaría teniendo ya digamos listo el manifold hacia afuera ok 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 listo ok entonces ahí ya desconecté todo desconecté también este los tubos de vacío ok entonces ahora lo que voy a hacer voy a aflojar va a ser estos tornillos que son 7 2 3 4 5 6 7 tornillos de la cual tengo que aflojar en la parte de delante ok ok y en la parte del costado tengo unos dos tengo unos dos ahí aquí tengo uno hay uno y si tú sigues arrastrando más con el dedo tengo ya otro lado en sí son como un triángulo un 3 la parte de abajo hay un pequeño en ese caso yo a veces quito esos 3 ok entonces nada más ya con eso ya estaríamos ya casi a punto de desmontar nuestro y eso también igual lo mismo ahí sacas esos dos tornillos es de la válvula EGR quita esos dos tornillos entonces ya básicamente dejarías libre el manifold ok listo entonces cuando ya tengas listo digamos ya todo libre todo tanto las fugas de vacíos las mangueras de fuga de vacíos los conectores eléctricos libres entonces en este caso ya pasa si me lo hay que quitar con cuidado ok con mucho cuidado y ahí en este caso ya estoy lo quitando todo con paciencia todo con mucha calma lo importante estás haciendo el mantenimiento a tu vehículo Ford Escape es del 2008 al 2011 en este caso este vehículo es del 2010 motor 3.0 de 6 cilindros también hay de 4 son muy buenos también de 4 y eso básicamente ya no necesita hacer todo este procedimiento solamente pues los 4 están en tus propios entre propia vista bueno pues ahí tenemos ahí tenemos ya se le cae un poco de polvo y pues este ahí te observamos así que en este caso lo vamos a dar una vas a dar una limpieza por donde están los agujeros obviamente del obviamente de donde se levantó el manifold esos agujeros 3, 4, 5, 6 agujeros que ves ahí pues lo vas a dar una limpieza ok en este caso lo voy a cubrir lo voy a cubrir para darle una observación primero a esto si vemos aquí hay una pequeña fuga de aceite entonces vamos a como decía en el principio del video vamos aquí también a cambiar nuestro empaque del manifold en este caso estos vamos a cambiarlos ok no cuesta más de unos 17 o 16 dólares más o menos en el eurozone o en cualquier otro otras partes bueno también estaba haciendo publicidad a esta compañía y este pues yo siempre compro a veces partes de ahí algunas partes algunas autopartes de Napa algunos también del Vence entre otros entre otras compañías de las cuales pues me sale muy bueno me sale muy 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 bueno y pues con garantía también ok que más como les decía también vamos a cambiar también la válvula el empaque de la válvula EGR que eso sí o sí sale dañado eso no pasa más de 5 o 6 dólares también ok listo entonces ahí ya estamos avanzando ahí nos ahí vamos llevando este procedimiento como cambiar o como se llega a cambiar o como llegamos hasta ese punto de la ubicación de las bujías como se llega hasta ese punto para hacer este tipo de trabajo ok entonces ya puse en el lugar adecuado en el lugar correcto nuestra manifold así para no dañar las partes y pues tener y avanzar con los demás con lo que se sigue con lo que según usted tiene que seguir avanzando ok listo entonces ahora voy a desconectar en este caso voy a desconectar los cables eléctricos de cada bobina y por ende también voy a quitándola en este caso voy a usar el dado número 8 ok primeramente como quieras puedes hacerlo desconectar primero la batería perdón los cables eléctricos de las bobinas lo que yo principalmente se hace eso y luego pues tenemos tornillos ahí los tornillos que son 6 tornillos de las bobinas y vas quitando ahí y obviamente vas a poner por orden ok de tal como de tal como vas quitando lo vas poniendo por orden ahí voy quitando esto en el próximo video voy a nombrar el número de el número de cilindros cuál es 1 cuál es 2 3 decisivamente voy a nombrar así también para que tengan ustedes conocimiento de obviamente cuando le sale algún código de falla en este caso alguna bobina está dañada entonces pues ahí le va a salir con exactitud cuando hacen lectura de códigos pues que qué cilindro está mal o qué cilindro está dando falla entonces es importante también saber cuál es el cilindro así para no estar batallando o no estar buscando tanta información ¿verdad? entonces eso con el tiempo voy a hacer también un video de eso entonces vamos con el sexto la sexta bobina que va saliendo así que de esta manera se saca esto entonces ya estamos llegando ya a nuestro objetivo de cuál cómo se hace este este trabajo de la cual no requiere mucho mucho trabajo en este caso yo ya los quité los 5 pero aquí voy quitando este último de todas maneras los 5 me han salido muy apretados y como esto es lo que estoy haciendo yo me han salido muy apretados no se sabe el anterior dueño cómo lo instaló estas bujías reitero es importante instalar estas bujías con la grasita o con el lubricante en la rosca sobre todo y así para no estar batallando en el próximo cambio porque si no obviamente vamos a tener como esto batallar en algunos casos en algunos casos se tiende a quebrar estas bujías entonces para no llegar hasta ese hasta ese punto para no llegar hasta ese punto es importante usar estos lubricantes o esta grasa en el en la rosca de la bujía entonces aquí aquí tenemos el último listo entonces aquí tengo los 6 las 6 bujías ya no podría ser inservibles porque obviamente ya tienen ya se le ven demasiado en uso y obviamente este es importante cambiárselos estas 6 bujías no me costaron más de 47 dólares incluido taxes ok es de marca ahorita yo les voy a enseñar también que marca he usado aquí está nada más el dado especial para bujías es un dado que tiene imán también usas una extensión no tan largo ok y o por ende también usas este que vendría a ser la carraca ok entonces ya quitamos los 6 las 6 bujías de nuestro modelo for escape 2010 de motor 3.0 listo ok entonces aquí les voy a demostrar les voy a enseñar cuál es la bujía que voy a usar en este caso para instalar este vehículo esta bujía ya viene calibrada ok ya viene calibrada entonces aquí yo nada más le voy a hacer un ejemplo nada más con una bujía cuál es la manera o cuál es la manera de cuál es el procedimiento correcto que se debe hacer para para toda la instalación de estas bujías en este caso para que no se quede pegado en nuestro motor en este caso voy a usar este lubricante ok voy a usar este lubricante de esta manera ok preferiblemente usa nada más la yema del dedo no uses no para en este caso para instalar no uses el guante porque el guante es muy como más ancho entonces no te va a dejar en este caso ten cuidado con la digamos con la punta en este caso todos tienen nombre ok todos tienen nombre en esta bujía también tienen un nombre pero en este caso vamos a hacer algo común algo más sencillo porque para los espectadores claro que también es un poco de educación enseñarle por partes cuál es el nombre de las bujías en este caso nada más por donde está la rosca hay que tratar de de esta manera deslizar la grasa ok entonces nada más este ejemplo voy a hacer y esto va a ser con todos con los que resta con los cinco va a ser el mismo procedimiento ok entonces una vez que ya tengo ya la grasa sobre la rosca entonces aquí voy a ingresar aquí en esta en este en este dado voy a ingresar en este dado con mucho cuidado ahí listo y voy a hacer nada más con una con uno de los cilindros ok aquí ingreso con mucho cuidado con mucho cuidado y lo más y lo más posible es que tu la extensión tiene que estar casi al mero centro del cilindro ok del hueco que tú ves entre ese centro entonces tratar de de con la mano nada más tratar de roscarlo tratar de darle la rosca al giro hasta donde llegue nada más luego por consiguiente por consiguiente vas a usar la carraca ok nada más la carraca y también hasta donde llegue no vas a apretarlo ok no apretarlo demasiado porque eso también tiende a dañarse ok entonces nada más sería todo y esto lo vas a hacer con los cinco restantes con los cinco restantes de todos de todos los cilindros ok el procedimiento que yo les di o el ejemplo que yo les di con uno de ellos nada más se usa en los demás ok listo entonces aquí ya se los puse a los digamos a todos estos a los seis todas las las bujías ya los instalé en este caso ya quedó perfecto ok con todo también por ende también les demostré como es que no se debe de apretar demasiado nada más una apretada suave flexible ok ahora lo que vamos a hacer en este caso voy a poner las bobinas de vuelta para atrás ok las bobinas de vuelta para atrás tal como está tal como está lo saqué nada más de esta manera los estoy retornando o los estoy volviendo para atrás no es nada complicado entonces el trabajo es súper sencillo es demasiado demasiadamente fácil ok entonces una vez que ya pones los seis las seis bobinas vas a poner los los seis tornillos también para asegurar las bobinas ok y eso ya queda en el trabajo bueno muy 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 bueno ok ya te va a quedar todo el trabajo nada más te faltaría nada más armar lo que es el empaque de la del manifold reitero antes hacer todo esto este una vez que pusiste ya la las bobinas hay que poner cada uno los tornillos y hay que poner también este hay que conectar también sus conectores de cada bobina ok mucho cuidado en eso mucho cuidado ahora bueno ya nos encontramos aquí con el manifold en este caso aquí tengo aquí tengo el que compré ok y por ende también tengo eso también el empaque de la válvula EGR de lo cual esto sí o sí te va a dañar entonces aquí tengo este viejito este usado sí o sí te va a dañar entonces hay que comprar uno nuevo pero en este caso aquí me vino uno aquí como vemos aquí me vino uno aquí me vino toda la incluido ya me vino el empaque del manifold junto con el el empaque de la válvula EGR pues sencillo y muy económico también bueno entonces aquí vamos a abrir y vamos a corroborar si es lo correcto no más que todo la posición y obviamente la figura si lleva lo mismo no que el otro entonces aquí entonces aquí estoy viendo aquí estoy comparando que es el mismo es el mismo entonces eso es lo que voy a instalar eso es lo que voy a instalar en el manifold pero antes de esto voy a hacer una limpieza una limpieza correcta una limpieza general al manifold y aquí nuevamente estoy enseñándoles el empaque de la válvula EGR ok entonces una vez que ya tengo listo entonces aquí nada más voy a ajustar esta esta pequeña esta pequeña pinza que tengo una punta ahí para que se levante todo esto ok entonces uso de esta manera lo quito ok lo quito y pues tiene una pequeña grasa entonces eso es malo obviamente quiere decir que hay una cierta actitud puede decir una cierta actitud que está haciendo que esté haciendo que esté dando fuga de aceite y eso no es muy bueno entonces es importante que se lleve bien ok entonces yo ya lo limpie ya lo dejé limpio el manifold en este caso fuera de aceite todo eso una vez que ya lo dejas limpio nada más hay que hay que ponerlo nada más de vuelta no de vuelta no hay que poner uno nuevo hay que instalar uno nuevo empaque en el manifold para tener un trabajo super bueno en este caso que te quede el trabajo muy bueno aprovechando también cuando cambias estas pujillas para este modelo pues cámbiale sí o sí cámbiale el el empaque del manifold y sí o sí cambiarle el empaque de la válvula EGR por ahí bueno si ya tú quieres cambiar todas las también todas las seis bobinas no habría ningún problema en este caso no habría ningún problema puedes cambiarlo ok pero esta es la forma correcta como se quita o la forma o el procedimiento o el camino como se llega a quitar o como se llega a estas bujillas ok hicimos quitando el cable quitando la el filtro de aire y todo todo suciadamente ok ok entonces acá lo tengo bien instalado ok listo entonces ahora lo que voy a hacer nada más bueno antes de instalar hay que darle también una limpiada y aquí lo que hice es lo he limpiado y lo he digamos usado una pequeña navajita y de la cual pues también he tratado de de raspar por ese lado una raspadita pues la alguna socia que quedó ahí para que selle bien esta esta este empaque ok listo entonces yo ya lo puse ya lo puse lo puse como tal lo saqué lo vieron en el video como yo lo saqué entonces en este caso nada más ya lo pones y pues obviamente los pones en este caso los 7 tornillos hay que apretarlo y en este caso pues ya nada más quedaría poner la válvula EGR perdón el empaque de la válvula EGR y casi ya todo estaría quedando instalado ok entonces déjame terminar todo todo el todo el trabajo y para nuevamente enseñarles ya como como quedó en el motor bueno listo ya se finalizó todo el trabajo de lo que se tenía que hacer en este caso cambiar nuestras bujías para este modelo de vehículo vamos a hacer la grande rasgo de como se desarrolló como se hizo como se llegó y pues lo más rápido primero que se hizo en este caso ubicarte en un lugar súper cómodo obviamente donde no te incomoda primeramente los demás comenzamos primeramente con esto quitamos el cable negativo de la batería ok por consiguiente quitas estos dos perdón estos tres sujetadores que deben de ser estos de aquí de la entrada del aire ok aquí tenemos nuestro filtro de aire en esta zona aquí quitamos todo esto la tapa quitamos el filtro por consiguiente quitas este conector nada más esto de aquí lo trasladas para esta zona ok esto lo trasladas para esta zona presionas esto de aquí y pues sale el conector de la entrada del aire bueno en este caso aflojas esto de aquí y obviamente ya queda libre ok va a salir todo esto de acá con todo el con todo el que te sostiene el filtro del aire del motor ahora por consiguiente pues esto de aquí en la parte de abajo tenemos un tubo ok en la parte de aquí tenemos uno ok en la cual esto está preciso ok el de acá a ver vamos a reflejar mejor aquí esto ok aquí aflojas esto ok y aflojas esto de aquí esto de aquí entonces ya te sale esto de aquí la segunda parte por consiguiente desconectas el conector o el conector eléctrico aquí de nuestro cuerpo de aceleración esto de aquí aquí te desconectas otro eléctrico que viene a ser esto de aquí y aquí también quitas esto esto de aquí y luego usas una pinza nada más esto deslizas para allá y obviamente se te va a ir todo esto de allá se te va a salir aquí también desconectas esto de aquí nada más desconectas no quites ni un tornillo de esto nada más desconectas esto de aquí aquí también igual usas una pinza y esto sale para allá por consiguiente desconectas el digamos el circuito eléctrico de la GR nada más y por consiguiente tenemos acá debajo de eso tenemos unos dos tornillos les voy a enseñar aquí abajo ok aquí está aquí tenemos uno y para allá tenemos otro allá tenemos otro la misma recta sigue siendo la otra y ahí abajo ahí abajo tenemos otro ahí ya son tres quitas eso y lo siguiente y lo siguiente que tienes que hacer es desconectas perdón de hacer tornillas estos dos aquí tengo uno y en la parte de atrás tengo otro nada más esos dos ok para que te suelte la válvula GR y es importante en este caso cuando ya quitas eso es importante cambiar otro empaque durante el video estaba enseñando que pues en el en el empaque de la en el empaque del manifold vino este el empaque también de la GR bueno una vez que ya desconectaste todo eso este pues desconectas todo el circuito eléctrico bueno en este caso perdón ya en este caso cuando ya ya desconectaste todo pues obviamente te va a salir todo el manifold te levanta todo el manifold ok ya este levantado todo el manifold desconectas cada uno de las bobinas el circuito eléctrico como esto esto de aquí aquí también tenemos otro ok y obviamente pues vas a verlos también debajo ya de todos esos tres ok entonces nada más tenía todo el sistema como se hizo para cambiar nuestras nuestras bujías en este caso también cambiamos el empaque del manifold pues este había como aceite pues eso obviamente había fuga eso sería todo entonces el video de cómo se desarrolló en este caso el cambio de las bojillas y quedó espléndido bueno pues en este caso pues le veo en el próximo video eso sería todo 3.0 4Scape el del 2010 en este caso compatible es también del 2008 al 2012 2012 ok entonces les veo en el próximo video les hablo Joel Yuridilka representante de Check Engine Speed hasta la próxima un abrazo chao chau 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 Gracias.